Enredando las mañanas Anduvimos prestando mucha atención a las redes sociales del movimiento de mujeres indígenas El movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir Una ocupación pacífica en el Banco Central Muy estratégica, lo que le faltaba a las mujeres indígenas del buen vivir Me encantó Vienen haciendo una campaña interesante sobre lo que sucede precisamente en los distintos territorios Desde la campaña contra el chineo Y ahora, bueno, estas acciones concretas que desde ayer a la mañana temprano Permanecieron en el edificio del Banco Central Y difundieron un comunicado de amenaza de represión Y convocaron en ese momento a las organizaciones A las personas a que les acompañaran en el edificio del Banco Central En calle Reconquista 266 Parte de ese comunicado decía Al presidente del Banco Central le hicimos llegar nuestro exigitorio Y le estamos diciendo que venga a dialogar con nosotras Queremos un planteamiento propositivo Queremos que él sea el enlace de articulación entre el gobierno y nosotras Para la disolución del comando unificado La liberación de las cuatro presas Mapuche Y también la implementación de un programa que nosotras estuvimos elaborando Y desarrollando para la abolición del chineo Un extenso, un comunicado, perdón, más que interesante Que queríamos comentar y queríamos difundirlo aquí en el Enredando las Mañanas Y alzar la voz con el lema, con la frase que ayer y desde hace tiempo Venimos escuchando con fuerza Que es la vida no se negocia Que llegó a su máxima expresión de violencia A principios de octubre Cuando fueron encarceladas, perseguidas Mujeres mapuches y sus niñas En el sur, en Bariloche Bueno, vamos a compartir entonces fragmentos de lo que hablaban ayer En esta ocupación pacífica del movimiento de mujeres y diversidades indígenas Por el buen vivir en el Banco Central Argentino Enredando las Mañanas Gracias por acompañarnos Yo soy, yo vengo de Tartagal Soy hincha de Salta De la comunidad Tapiete Bueno, estoy aquí porque Como verán en el norte está pasando muchas cosas Que el Estado, nadie, allá del norte nos escucha Estamos pasando nuestras hijas Las están violando Las matan Hay denuncias que se toman Denuncias que no se toman Denuncias que Que llega a ser al olvido Muchas veces vamos al juzgado A donde nos mandan Pero no somos escuchadas Andamos de aquí para allá Con ese dolor inmenso, grande Porque La que es madre La que es hija Sabe el dolor de una madre Cuando es surja, violada Asesinada Y violada y asesinada En manada De criollos También somos Somos Discriminadas Por el Por la salud Por parte de Conciencia Cuando uno va a hacer la denuncia Hay a veces que no nos quieren tomar Cuando vamos al centro de salud Somos Mal atendidas Tenemos que caminar 30 kilómetros Para llevar el agua A nuestras comunidades Que tampoco Hay agua Pero no llegan A nuestras comunidades Estamos cansadas Desesperadas Por eso llegamos del norte Llegamos Hasta acá Hasta Buenos Aires Para que nos escuchen Me escuchen Y las que están aquí Les pido Que nos apoyen Porque nosotros No somos escuchadas Allá en el norte Nos venimos De tantos kilómetros Sin saber Si vamos a ser atendidas Sin saber Nada Solamente Nuestro espíritu Nuestro dolor Nos trajo aquí Por nuestras líneas Niñas que son violadas Niñas que son asesinadas Y que llegan a ser el olvido Y nadie hace nada Es por eso que yo estoy acá Y para decirles también Basta de De suicidio Aboluciones ya Y también La libertad Por las hermanas Mapuche Que ellos están peleando Y luchando Por su territorio Por su territorio Que es la naturaleza La riqueza de nosotros Ellas no tienen que ¿Por qué estar ahí Detenidas? Pedimos la libertad La libertad Por ellas Y a su país Gracias Se están violando Todos los derechos humanos Y parece ser Que a los demás No les importa Lo que nos está pasando El terricidio Llegó a los territorios Y no se detiene En los medios Muestran otra cosa Otra cara Nos quieren dejar Como los malos Como que somos Nosotros agresivos Como que somos Delincuentes Por defender En nuestros territorios Estamos Conjudicializados Como que fuéramos Gente delincuente Como que fuéramos Personas De mal vivir Cuando todo lo que hacemos Es lo contrario Defendemos la tierra Defendemos la vida Defendemos la vida De 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 los pueblos originarios Y de toda la sociedad De todo el mundo Todas las vidas No hacemos No hacemos Desigualdad Nosotros Para todos Para nosotros Los pueblos originarios Las vidas Todas valen Todas valen igual Queremos Mostrar Que nosotros No es como Como nos presentan En los medios Que somos Terroristas Nosotros No No nos pasa Por la cabeza Nuestros ancestros Nos enseñaron A defender la vida A defender la naturaleza Lo que es el agua Yo estoy ahora En Soy mapuche Más allá De la causa Que tengo Dos causas judiciales Porque siempre A nosotros Nos dejan Como los malos Estamos perseguidos Por la justicia Pero para nosotros No hay justicia Yo estoy Con causas judiciales Porque defiendo Una naciente De un río Estoy Defendiendo Contra los Qatarí Son unas personas Con mucho poder Y nosotros Somos Vermisistas La comparación De esa gente Que cuando nosotros Defendemos El territorio Estamos Defendiendo De las nacientes De un río De agua dulce Vida para todos O sea No tiene que ser La lucha Solamente De los cayunados Tiene que ser La lucha De todos Le pido Que tomen Conciencia Le pido A todos Que tomen Conciencia Que la lucha No es que Están defendiendo Un río Para tomar agua La familia Nomás Sino que Para toda la humanidad Está defendiendo Los recursos Pido Que la lucha Sea más Colectiva Que despierten Le pido A toda la gente Acá En esta ciudad Que Que tuve que viajar Deje mi familia Nosotros estamos Haciendo gran sacrificio Yo estoy separada De mis hijos Porque donde vivo No hay escuela Yo veo a mis hijos Los fines de semana Nomás O sea Le pido Que seamos Más humanos Le pido Que 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 todas las leyes Que salen Que los derechos Que salen Que siempre Que te dicen Si te pasa algo Llamá a tal número Comunicá a tal número Avizá Pedí Pedí ayuda Yo me pregunto Como mujer originaria Como mujer mapuche En nombre de todas Las hermanas Que están acá De distintos pueblos Me pregunto Y nosotras ¿A qué número Llamamos para pedir auxilio? ¿A quién le avisamos Que estamos pasando mal? ¿A quién le contamos Que ya nuestro estado psicológico Ya a veces No da para más? Yo estoy con Un año y medio Que me están Suspendiendo el desalojo Cada dos meses Eso no es vida Gente Lo que se vive Es muy triste Uno no puede proyectar Su vida No puede Desarrollarse Como ser humano Están Están Nuestras hermanas De De la Winkul Están detenidas Nació un niño Una niña En la cárcel O sea ¿Qué más quieren hacer Con nosotros? Y nos dicen Que somos terroristas Que somos delincuentes Que hacemos Pero ¿Por qué caemos presos? Por defender la vida Por favor Le pido que abran los ojos Que nosotros Estamos defendiendo la vida Y no solamente Para nosotros Sino para toda la humanidad Así que Que nada Que Que Viajar acá No es nada fácil Para nosotros Pero Como mujer Como Como hija De esta mapu De la madre tierra Yo también soy madre Y salgo Salgo a decir Basta Quiero que todo esto Se termine Y quiero una mejor vida Para todos Para toda la humanidad Somos todos iguales Que se cumplan Los derechos Para todos Así que Quiero decir Basta A todos A todos Los desalojos A todas Las violaciones Basta De chineo Basta De terricidio Basta Ya no podemos más No podemos seguir viviendo así Gracias Somos hermanas Feres indígenas De diversas naciones De diferentes puntos Del país Que llegamos hasta Buenos Aires Hasta este recinto Que encarna Toda la memoria Del genocidio De la colonización Del descojo En este recinto Donde se toman Decisiones Sobre el modelo De país Que se quiere construir Y donde por supuesto Nos han dejado fuera Quieren eliminar Quieren llevar adelante El genocidio Estamos acá Con un pedido Muy concreto Yo voy a dejar A mis La mía Que hable A mis hermanas Pero decirles Que no vamos A detenernos Ni a bajar los brazos Y vamos a permanecer En la lucha Hasta la liberación De nuestras La mía Presas injustamente En Puebla Queremos que Ya es tiempo De dejar de Cometer el genocidio De manera silenciosa Ahora venimos A posiperar Porque lo están haciendo Y esperamos Que detengan un país Bueno Queremos que Nuestra La mía De Tiaga Por Juan Nahuel Es nuestra Machi El pueblo Macuche Es la mujer Rencina La mujer Sagrada La que hace Equilibrio Con el cosmos Vuelva A su regüe A su lugar Sagrado Que tiene que volver Porque si no Lo hace El desequilibrio Va a ser tremendo Para todo el territorio Bueno Bueno Nosotros del norte Venimos a A exigir un programa Para la munición Del chileo Queremos que terminen De Violar Asesinar A nuestras niñas A nuestras niñezas También estamos pidiendo La disolución Del comando Unificado Ese presupuesto Para la muerte Que se está Suministrando Para llevar adelante Una cacería Del pueblo Macuche Sea utilizado Para este programa Que menciona aquí Y la hermana Para el programa De la munición Del chileo Necesitamos La desmilitarización De los territorios En el sur Se están pidiendo Aprocidades Respecto a la libertad Necesitamos La desmilitarización Y los desalojos Los desalojos De Las tierras Desde norte A sur Es exactamente Lo mismo Hay desalojos De las tierras Ancindales Y Están tocando Los territorios Sagrados Debemos Exigir Que paren Ya con los desalojos Que paren Ya con el chileo La desmilitarización Que habla La hermana En el sur Pero también Va a llegar al norte No tenga ninguna duda Que va a llegar al norte Ya En el norte Se reprimen A las comunidades Se reprimen Cuando Quieren Recuperar territorio Así que por eso Estamos acá Desde el norte Del sur Del este Del oeste Todos los pueblos indígenas Somos uno Y más En la última constitución Se logró Que dijeran Que somos preexistentes Eso quiere decir Que nosotras Estábamos antes Que los demás Que los que vinieron En el bar Hay gobernadores Que quieren sacar eso Y emplazar Algo que se llama Diversidades Aceptar las diversidades Y eso va a sacar La calidad La categoría De preexistente Con lo cual Las leyes Que insistimos Concedir Van a ser aburridas Otra vez Entonces el atropello Ya sea por el litio Por la soja Porque quieren Agarrar todos los árboles Quieren sacar O sea Es terrible Lo que está sucediendo En todos los territorios El impenetrable Dejó de ser impenetrable Porque ahora Está lleno Lleno de huecos Que es terrible Entonces Los incendios Que vienen los chinos Con los bolsinos O sea Fíjense la cantidad De cosas Que empieza uno a pensar En cada territorio Todo lo que hay Con el incendio Es terrible Para todos Por eso estamos acá Lo demás Es increíble ¿No? Que todos ustedes Estén al tanto Porque a esta altura Hemos emplazado La agenda Mediática Lo que está sucediendo Con todas Nuestras niñezes En el norte Que este país Sepa Que se está violando De manera sistemática E incluso Asesinando Nuestras niñezes Y no Nadie haga nada Que el chileo Continúe Es terrible Es terrible Que estemos acá Cuando una nena De 12 años Huichí Hace tres días Haya sufrido Violación Y Estrangulamiento Y afortunadamente Ahora Tuvimos noticias Mientras estamos acá Que ha mejorado Que ha podido Reaccionar Pero ¿Cuántos cuerpos más? ¿Cuántas niñeces más muertas Necesita este país? Para que Despierten Y se den cuenta De que las niñeces Son sagradas Todas las niñeces Son sagradas Nuestras niñeces No son descartables No somos vidas Descartables Entonces Llegar hasta acá No ha sido Algo que nos encanta Después Segurar que Estamos Venir a Buenos Aires Que nos da Mucha lástima Como viven ustedes Acá en Buenos Aires Pero tenemos que Dejar los territorios Dejar nuestra familia Para llegar hasta aquí Y ser Convertir en audible Nuestra voz Porque si no No nos escuchan No queremos Estar acá Lo que queremos Es que de una vez Por todas Este país racista Deje de asesinar Eso es lo que queremos Ahora acaban de decirnos Que el presidente Del Banco Central Estaría dispuesto A recibirnos Pero solo quiere Conversar con cinco De las quince naciones Presentes acá Entonces Le estamos diciendo Que no Que cómo va a dejar fuera Que quién es él Para despreciar Algunas naciones Quién es él O quién es Este Estado Para decidir Cuáles son los Interlocutores Con los que quiere conversar Entonces Como naciones Hemos hecho un consenso Como mujeres indígenas Somos mujeres de honor De palabra No vamos a romper Ese consenso Vamos a entrar Todas las naciones Presentes Él tendrá que tomarse El tiempo Y escucharnos a todas Tendrá el Estado Alguna vez Que entender Lo que es La plurinacionalidad De los territorios No creemos En el concepto De representación No creemos En el concepto Piramidal Nosotras No somos enviadas Por nuestros Patrones Ni mandatarios Ni caciques Acá estamos Porque nos matan La tierra Hemos empezado A caminar Es una escalera Y el primer escalón Lo dimos hoy Y sabemos Que todo esto Iba a suceder Así que no crean Que hemos fracasado Porque estaba previsto Esto Nos recibió Escuchamos Su postura racista Soberbia Pero él también Tuvo que escuchar A todas y cada una De las hermanas Que fueron Muy sabias Muy potentes Muy claras Me sentí Como nunca Orgullosa Y feliz De caminar Con mis hermanas Y él tuvo que escuchar Todo lo que le trajimos Todo lo que queríamos Decirle en la cara Así que Este primer paso Se ha dado No podemos anticipar El siguiente Así somos nosotras Porque además Son los espíritus Los que nos van guiando Pero Hoy quedó Completamente Corroborado algo Que nosotras Venimos aquí Para exigir La inmediata liberación De las cuatro Landien Injustamente presas En Puelmapu Que venimos Por la disolución Del comando unificado Por la abolición Del chineo Y por la restitución De nuestros territorios Y que no vamos a parar Hasta conseguirlo No vamos a parar Ellos creen Que esto Es un fracaso Que nos va a hacer volver Pero vamos a volver Con más fuerza Y vamos a volver A lugares estratégicos Lugares que nunca antes Recibieron nuestra voz Y nuestras demandas Hoy Este señor Que probablemente Para el pesar De los argentinos Pueda llegar a ser El próximo ministro De economía Tuvo que recibir Por primera vez En su vida A las mujeres indígenas De los distintos Territorios Y tuvo que escuchar Con paciencia Y en silencio Todo lo que le teníamos Para decir Y eso Una palabra silenciada La omisión De nuestra existencia Del negacionismo Político histórico Hoy fue vencido Por la fuerza Y la solidaridad También de todos ustedes Así que ¡Marién! Gracias Gracias por acompañarnos Y todo este hueco Enredando las mañanas